en la que se encuentran estos sectores que están llamando a que les den en sus calles, que es parte de las reclamaciones que hay de este gobierno. Y da pena la condición en la que están esas comunidades. Entonces, señor director, cuando usted tenga listo ese video, me avisa. Y vamos entonces a pasar, para que la gente acabe de tener una idea de lo que está pasando en el país, con un resumen de las informaciones nacionales, unos tópicos de los principales, después de esta llamadita, de lo que está pasando en el país. Buenas noches, dígame usted. ¿Qué tal, hola? Sí, adelante. Buenas noches, ¿qué tal, hola? Buenas noches. Oye, acuérdate que nos vamos a partir el 27 de la mañana para Capitán. Y después del Castillo, apoyar la marcha para... Tú dices de la marcha que está convocando el diputado Pedro Botelho. Sí, sí, sí. Vamos para allá, apoyar, porque de casi vamos cuatro jugadas, pues. Ahí está, para el 27 le van a armar un diva al presidente. Y tú no crees que eso pueda representar un problema el día que el presidente rinde las cuentas de su primer pedido de seis meses de gestión. Y que eso podría traerle a ustedes problemas, de represión, porque le están diciendo a Pedro Botelho que lo van a someter a un juicio disciplinario y que le están advirtiendo que cese en esa actividad, que si no cesa por el ataque que hicieron al Congreso y que le van a meter los presos y a todo el que esté por ahí. Entonces no tienen miedo. Dice que tiene 16 años sin ver a Linda y no se acuerda, no se acuerda a Luis de nombrar a su género. Ah, para que lo sepa, sí mismo, eh. Ahí está. Pues muchas gracias, eh. Que van para allá, dice desde Castillo, que tienen preparadas sus cuatro guaguas que van para allá. Gracias a Yulia Escaño, al Pidio Marte, dice buenas noches, sintonía inmediata con el programa. Tenemos, señor director, el videíto que yo le envié. Para que ustedes vean las condiciones, cuatro botas de lluvia que cayeron estos días. Miren cómo está ese sector. Vamos a escuchar, suba eso, ponlo del principio. Miren, repitables. Aquí estoy grabando este videíto para enviárselo, para que ustedes vean cómo están las calles de nuestro sector. Vean, miren, vean. Tiene, se puede transitar apenas, porque nosotros como comunidades estamos comprando viajes de, de, de escombros. Escombros, a mil pesos y a mil quinientos pesos, para nosotros poder transitar por las calles. Todo eso es escombros, lo compramos nosotros, a mil y a mil quinientos pesos, para nosotros poder transitar por la calle. Y así llevamos ya más de tres o cuatro años en eso, pidiéndole a las autoridades aquí que nos, por lo menos, nos lo tiren afirmado a la calle y no entienden. Por eso, por el alto precio de las comidas, de la gasolina, para que no construyan las obras sin construir, que se han aprobado en los ayuntamientos, por el presupuesto participativo. Por eso marcharemos todos, mañana, San Brasil con Macorís, todos los sectores se anhelan a marchar en esta gran marcha, donde les mostraremos a estos sinvergüenzas delincuentes que han llevado ahí al poder, que el pueblo todavía tiene fuerza para luchar. Muchas gracias. Paso bueno. Ustedes vieron, me dice Pitabra, miren cómo está nuestro sector, su 24 de abril, y ahí sí están todos los sectores de esa zona que se comprometieron para asfaltar. Y están quejantos y dicen que por eso mañana van a marchar desde la Avenida Libertad con Duarte hasta llegar a la gobernación a partir de las 10 de la mañana. Imagínense ustedes vivir en un sector como esa gente vive, en condiciones infrahumanas, paupérrimas, deplorables, no lo aguanta nadie eso. Vámonos ahora con las informaciones nacionales, señor director, donde la Junta Central Electoral analizará el presupuesto de los partidos. Así que no hay condiciones para retomar las clases, como yo dije, a nivel presencial. Y la ADP también está en contra de la docencia presencial, tal y como yo le he analizado en adelante a todos estos reclamos de la empresa y de los ricos de este país que quieren dirigir ahora educación. Ahora se han puesto que los ministros están al servicio de estas clases poderosas porque el que nos gobierna es un presidente de empresarios y quieren desde la poderosa empresa privada, siempre quita y pone el presidente dirigir ahora el país de manera directa. Dijeron de educación, siéntese ahí, no es educano, nosotros, los empresarios, siéntese ahí, hay que comenzar ya. ¿Cuándo vamos a comenzar? En febrero ya el año que viene, arrancamos. Que no sabe si el año que viene va a estar controlado y habrá las condiciones. Usted tiene que decir en las escuelas donde nosotros podamos establecer la estructura física, reacondicionarla, cuidarla para que pueda iniciarse. Vamos a hacerlo de manera paulatina, donde la excesiva cantidad de jóvenes permita que nosotros podamos llevar a esos estudiantes que le garantice a no solamente la alimentación, la harina que le dan para diabéticos, el arroz con espagueti. No, 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 no. Y es la cuestión de que eso se acabó, el desayuno escolar, la cuestión es esta. Sino garantizar para que no vayan a buscar el pan de la enseñanza y lo saquen en una tabla. Eso es lo que tenía. Bueno, este país así, porque ahora hay una conexión más directa con el sector empresarial, al ser un empresario millonario que está dirigiendo el país. Vamos a ver entonces lo que dice el bloque de informaciones nacionales para saber cómo está el país. Adelante. Resumen nacional para Tocando el Fondo.